Así, con lo que nosotros veníamos anunciando, información en vivo desde Los Olivos. ¿Ha sucedido algo ahí, Talía? Así es, la información todavía está en desarrollo, pero por supuesto, nuestro compañero, como la noticia lo amerita, nuestro compañero Ayrton Luera, se ha movido de inmediato y está ya en esta parte del norte de nuestra capital para que nos dele los detalles. Ya lo vemos en imágenes. Ayrton, buenas tardes, una vez más. Así es, compañeras, buenas tardes, una vez más. La información nos ha traído hasta la comisaría de Sol de Oro. Aquí ha caído una persona que ha estado extorsionando justamente a la señora que tengo yo a mi costado, la señora María, porque él detallaba que tenía a la menor de edad su hija, que ha desaparecido hace seis días. Estamos hablando de Ángela Ramos. Este hombre incluso ha contactado con la familia vía telefónica por mensajes, amenazándolos, diciendo que tenía secuestrado a esta menor de edad. Sin embargo, todo era mentira, señora María. Él les ha llamado, les ha mandado mensajes. Incluso, no sé si, compañeras, tenemos la foto de este sujeto en pantalla. Coméntenos, señora María, lo último que ha acontecido a este hombre, de una manera también bastante, digamos, aprovechándose de la situación que se comunica con usted. Sí, exactamente. Siendo casi las 10 de la mañana, me llega un mensaje donde me dicen, señora, soy un vecino, la he visto por las redes sociales, por la televisión, sé dónde está su niña, su niña está secuestrada, su niña me ha pedido ayuda, es un hombre que no es de aquí, justo los rasgos que usted está mencionando, de la cual la tiene secuestrada, señora, la va a matar, la golpea, vaya tal dirección, me mandó hasta por ventanilla. Estuve yendo a ventanilla y efectivamente la dirección que me daba no coincidía, no coincidía, no coincidía, hasta que gracias al teniente, que me ayudó bastante, averiguamos por la foto que el señor supuestamente era donde mi hija estaba secuestrada y salía, que salía a la espalda de comida de una señora que, bueno, tiene un albergue de perritos, ahí salió, pero efectivamente no estaba mi niña. ¿Y en algún momento este hombre, señora, les pide dinero? ¿Qué le pide? Sí, sí, me pide que por favor ya pide, porque él sabe dónde está mi hija, me estaba pidiendo primero 100 soles, me estaba aumentando un poco más, y le dije no, porque yo quiero ver a mi niña, y me dijo, señora, su hija está pidiendo auxilio, porque ese hombre la ha golpeado, la viola y trae personas para que violen a su hija en esta casa, y me muestra el video de la casa. Aprovechándose, compañeras de la situación, ¿tienen una consulta ustedes? Sí, le estaba pidiendo que le yapee, o sea, tú sabes que cuando uno yapea a otro número, sale el número y de pronto también la identidad de quien está yapeando, ¿no? Lo que pasa es que este sujeto quería, dio información falsa a la familia, pero en realidad, ¿cuál es el paradero de esta jovencita, Ayrton? Pregúntale, Ayrton, justamente, ¿quería que se yapeara? Exacto, lo que nosotros asumimos es que luego de que se hiciera la denuncia pública, este hombre ha visto los números de teléfono en televisión, porque nosotros hemos hecho incluso también un llamado desde 24 horas, mediodía, y ahí es donde él habría captado este número y usted se contacta, haciéndose pasar con una persona que quería darle información, pero era todo falso, señora. Todo era falso, todo era falso, todo era mentira, lo único que el señor quería era sacarme dinero, me dijo que mi niña estaba sin comer, que el hombre la golpeaba, y que por favor viera por su hija, inclusive me mandó a que lleve patrullas al sitio donde me mandó, me mandó por la playa de Ventanilla, que ahí estaba secuestrada mi niña. Tenemos la foto, compañeras, de la menor, Ángela Ramos, 16 años, ella lleva desaparecida desde el 18 de julio, son varios días de que su hija está desaparecida, usted no tiene ni pista, ¿dónde estaría ella? Nada, solo sé que tengo, tengo la pista y está con una denuncia, sé quién la ha secuestrado a mi hija, es el joven Francis Barreto, que es de Trujillo. ¿Quién es? Él se ha llevado a mi hija. ¿Cuál es la vinculación? Él la conoció por intermedio de las redes sociales. ¿Y hablaba con ella? Él hablaba, le lavaba mucho la cabeza a mi hija, y mi hija es una niña que está delicada de salud, ella padece de leucemia, y Ángela, si me ves, hija, vuelve, recapacita, empecemos con tu tratamiento de cero, hija, termina tu secundaria, mira que ya te falta poquito, mi amor. Bastante complicada la situación de esta menor, compañeras, 16 años, estamos hablando prácticamente de una niña, tiene 16 años, entonces esta es la información, el llamado nuevamente, y también el descaro, compañeras, que tiene este hombre de hacerse pasar por alguien que quiere facilitar ayuda, cuando realmente es todo lo contrario, incluso pedir dinero, esto realmente es una desfachastez, Talía Tiffany. Aprovecharse del dolor de las familias, eso no se hace, es repudiable, y ese sujeto ya está detenido en la comisaría de soldeor, y esperemos que las autoridades puedan hacer algo, pero además, también la menor, Talía, que está desaparecida, ella incluso está mal de salud, la mamá la está buscando, quiero que también nos detalles, este sujeto, digamos, ¿qué edad tiene? Me dice que vive en Trujillo también, o sea, la menor estaría acá en Lima, ¿qué es lo que sospecha la madre? Claro, señora, nos comentaba esta persona, que estaría con su hija, ¿qué tipo de relación tendría ella? Quizás habría llegado a Trujillo también, ¿qué es lo que sospecha? Sí, yo pienso que mi niña está en Trujillo, yo pienso que ese depravado, enfermo, se la ha llevado a mi hija, porque por más que lo trato de ubicar en las redes sociales, me bloquea de una, de otra, creo cuentas falsas, y él no me dice nada, aunque sea hija, una llamada, quiero saber si estás viva, quiero saber de ti, hija de mi vida. El nombre de este hombre, ¿qué edad tiene? Él tiene 24 años, se llama Francis Barreto, y es de Trujillo. Francis Barreto, entonces, compañeras, imaginamos que la policía también debe estar haciendo las alertas correspondientes, porque de haber viajado esta menor, también bastante complicada la situación, Talía. Sí, Ayrton, nos solidarizamos, por supuesto, con esta madre de familia, entendemos su desesperación también, que nos comente quizás un poco, acerca del diagnóstico, de esta adolescente, desde hace cuánto tiempo está llevando tratamiento, una invocación, quizás pueda estar viendo algún televidente, que la ha visto ya en la ciudad de Trujillo, o acá mismo, que pueda darle luces, y hacerla recapacitar, para que regrese a casa, y se dé cuenta de la magnitud, y lo que puede implicar también, estar lejos de su familia, tanto tiempo, que nos cuente un poquito, acerca de ellas, por favor, de ellas, su hija, la salud de la adolescente. Señora María, coméntenos un poco, del diagnóstico de su hija, ¿qué tiempo ella venía recibiendo tratamiento? Si estaba a punto de... A mi hija le detectaron el noceme a los 3 años, hubo tratamiento un año, le durmieron el cáncer, y me dijeron, que cuando mi hijita tuviera 15, 16 años, se le tenía que volver a hacer una resonancia, para ver, ¿no?, cómo iba su estado. Y últimamente, mi niña estaba mal, empezaba con sus dolores de hueso, con sus dolores de cabeza, con sus dolores de pecho, entonces, por medios económicos, no pagué un buen tiempo al seguro. El seguro recién se reactivó, por la misma enfermedad que tiene mi niña, y quería de vuelta, volver a empezar de cero, con sus tratamientos. Y ahora ya no está mi niña en casa. Yo quiero que vuelvas, Ángela, vuelve a casa, hija. Nos entendemos del dolor de una madre, compañera, así complicada, la situación de esa menor, porque ahí incluso su vida puede estar en peligro, señora María. Francis, por favor, te pido con la mano en el corazón, devuelve a mi hija. ¿Cuánto tiempo ya? Hacemos, pero quiero que me devuelvas, es una niña delicada. Ella te contó, yo he abierto sus chaps, ella te contó que la enfermedad que ella sufría, es una enfermedad muy cara. te pido con la mano en el corazón, Francis, tú que tienes hermana, por favor, devuélveme a mi hija, a entender que si realmente tú quieres a ella, que termine sus estudios, que termine su tratamiento. Y resultó, ya seis días, compañera, desde el 18 de julio, es que esta menor ya lleva desaparecida. Claro, resulta sospechoso que la madre intenta ubicar a este sujeto a través de redes sociales, y cada vez que intenta, bloquean la cuenta, y así sucesivamente, si no tiene nada que esconder, estaría conversando con la madre, y esclareciendo de que no pasa nada, pero por qué ocultar, por qué bloquear las cuentas de la señora, ¿no? ¿Y qué está haciendo la policía al respecto a Irto? Señora María, ¿cómo ha actuado la policía? ¿Le ha ayudado? ¿Cuáles son las diligencias que ya han iniciado? Bueno, para ser sincero, solamente me dicen que tenemos que esperar, que tenemos que esperar, y hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta. Llamo, llamo, y me dicen solamente espera. Doy muchas gracias al teniente, que me está apoyando un montón, que está moviendo, está agilizando por sus propios medios, porque si no, la policía no hace nada, solamente me dicen que tengo que esperar, y cuánto tiempo más tengo que esperar, y que mi hija esté muerta, cuánto tiempo más tengo que esperar, Dios mío. Espera que se vuelva una tortura finalmente, compañeras, tenemos los números también aquí, por favor, 956-913-162, nuevamente, 956-913-162, cualquier información va a ser de vital importancia, y el llamado también, compañeras, a las personas, a no aprovecharse de estos números, como ha hecho esta persona, que ha fingido querer ayudar, y ha pedido dinero realmente, realmente reprochable, Talía Tizani. Así es, Ayrton, quizás se pueda integrar, hacer mayores esfuerzos con la Policía Nacional, es un adolescente, que está fuera de casa, los días pasan, las horas, la angustia de la familia, y en riesgo su salud también. Ayrton, ¿cómo ha sido ese último contacto de la mamá con su hija? ¿En qué circunstancias ella pierde? ¿Ya contacto? ¿Se fue desde casa? ¿Quizás fue en medio de una discusión? ¿En qué circunstancias usted pierde, señora María, ya para terminar comunicación con su hija? ¿Qué es lo último que llegó a saber de ella? Yo en las tardes, yo trabajo en el mercado de COVID, yo vendo parrillas en las noches, soy ambulante, y ella como todas las tardes me ayuda a hacer mis preparativos para salir, y lo único que ella me dijo es, mamá, venle todo, y que Dios se acompañe, como siempre sabía decirme. Ok, tranquila. Esa es la información entonces, compañeras de la Comisaría de Sol de Oro. Ok, pedimos a la policía que de una vez actúe de inmediato, no hay tiempo para más talía, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta el próximo domingo.